Música Vamos por el oro, vacúnate, ese es el nombre de la jornada de vacunación de las Américas que va hasta el próximo 30 de abril de 8 de la mañana a 4 de la tarde en diferentes centros de salud de la ciudad. La vacunación va dirigida con mayor número de biológicos a los niños menores de 6 años, esa es la población prioritaria, iniciamos la vacunación desde el momento de nacer, a los 2, a los 4, a los 6, a los 7 meses, al año de edad y específicamente estamos buscando los niños de Medellín que tienen 18 meses y 5 años porque son la población que menos cobertura tenemos. La jornada se está implementando en 105 puntos de manera gratuita, en menores de 6 años, mujeres de 10 y 49 años, gestantes y no gestantes y adultos mayores de 60 años. Este plan también acoge a quienes hacen parte de entidades de salud privadas. En todos los puntos de Metrosalud, en todos los centros de salud, en los corregimientos, en Santa Elena, en San Cristóbal, en San Antonio de Prado, en Palmitas, donde hay un punto de vacunación, donde hay un punto de atención de Metrosalud, hay un punto de vacunación. El próximo 30 de abril se comenzará con la jornada de erradicación de la poliomielitis para menores de 5 años. ¡Gracias!